a la calle. A la calle, claro, obviamente. Vamos a ir a la calle con nuestro móvil de exteriores, como adelantabas vos, José, que está allí en General Paz para ver cómo está el tránsito, el tráfico, con este reordenamiento que se está tratando de hacer desde allí, que después supuestamente se va a replicar a otras calles del microcentro tucumano. ¿Estás ahí, Francisco Chico? Buen día. ¿Qué tal, Indalesio? Buen día. Buen día, José. ¿Cómo están? Muy bien. Estamos acá, tal cual, en la calle General Paz, en la esquina de 9 de julio. Lo que queremos ver es acerca de algunas medidas que se tomaron respecto de los colectivos para mejorar el tránsito urbano, cómo van funcionando aproximadamente un mes o quizás un mes y medio después de su implementación. Recordemos que una de las primeras medidas que se tomó al respecto fue el traslado del recorrido de cinco líneas interurbanas que antes circulaban por calle Crisóstomo y que ahora lo hacen por aquí, por la calle General Paz. Algunos vecinos no consideraron la mejor medida, no están seguros de si está funcionando. Se quejan de que a veces tienen que descender del colectivo demasiado lejos de la vereda y también anuncian que hay algunos inconvenientes por ahí con los tachos de basura y otras cuestiones. Para que nos cuente sobre esto, para tener más información sobre el tema, sobre cómo va funcionando la medida y cuáles son los nuevos pasos a seguir, estamos acá con Enrique Romero del área de tránsito y transporte de la Municipalidad. Buenos días, Enrique. Buen día, chicos. Buen día a todo el equipo de La Gaceta y a toda la teleaudiencia. Gracias. Enrique, ¿quiere contarnos cómo van funcionando estas medidas? En principio, bastante bien. Se descongestionó la Crisóstomo Álvarez. La General Paz está funcionando bien porque es una calle mucho más ancha, desde Alverde hasta Eras. No hay carril exclusivo. Ayer se lo expliqué al colega que me entrevistó. Porque desde Alverde hasta Eras va a tener dos carriles con divisores físicos. Acá lo que está señalizado es que esta es zona de desembarque y de embarque de pasajeros en cuanto a las líneas de colectivo. El carril exclusivo va a estar funcionando una vez que tengamos los divisores físicos y entonces, a partir de ahí, nosotros calculamos que en febrero, fines de febrero, antes de que empiecen las clases, los carriles exclusivos van a estar funcionando. Por General Paz, porque por General Paz tenés, desde Alverde hasta Alverde, un solo carril. Desde Alverde hasta Las Eras, dos carriles. Y de Eras a Sainte Peña, un solo carril. Entonces, pese a que no está como formalmente implementado el carril exclusivo con los divisores, la idea es que ya se vaya acostumbrando la gente, que se vaya implementando, aunque sea de a poco. A ver, cuando me toman una foto, me toman una foto. La película está durante todo el día. Entonces, si vos ya tomás una foto allá atrás del tacho, estoy viendo el tacho de basura, estoy viendo que hay un vehículo detenido. El tacho de basura todavía el director de ingenio y urbanidad no ha establecido si lo va a poner en las calles transversales a esta esquina de 9 de julio y General Paz, o si lo va a poner sobre la vereda. Esas son las decisiones que hay que tomar. Se tomaron algunas medidas, se los puso en la vereda, pero los vecinos lo bajaron. Los vecinos lo bajaron, motivo por el cual, bueno, estamos viendo cómo los colocamos, dónde los colocamos. Así que ese es uno de los problemas, porque si no, el tacho de basura me impediría que funcione como carril exclusivo. Ya tendría un obstáculo, ya tendría un... Como si fuera un vehículo mal estacionado. ¿Eventualmente? Eventualmente, cuando se defina, por ejemplo, si la medida que se decide implementar es que los tachos de basura queden en la vereda. ¿Eventualmente se podría sancionar al vecino que lo baje de nuevo a la calle? No, lo que haríamos es ponerlo encajonado. Haríamos un cajón para que queden encajonados. Pero, este, motivo por el cual, bueno, vuelvo a repetir, el director de higiene y urbanidad está viendo cómo lo vamos a colocar y dónde lo vamos a colocar. Y respecto de lo que es el carril exclusivo, que usted nos aclara que todavía no está formalmente implementado. ¿Los vehículos hoy pueden estacionar o detenerse en la calle General Paz o ya deben tener el carril libre? No deben detenerse porque ya está la cartelería, está pintada, donde no hay cartelería, está pintado el cordón de amarillo. Ya estamos terminando de colocar la señalización, como lo estamos haciendo también sobre el que esóstomo Álvarez. De empezar a señalizar para que la gente entienda que no puede estacionar en la acera derecha, o sea, en la acera sur. Ya rige la prohibición de estacionar o detenerse. Ya está estacionado. Y ayer se lo expliqué al colega, de que hay cartelería de prohibido estacionar las 24 horas y donde no está prohibido estacionar las 24 horas está el cordón amarillo pintado, como para que la gente se dé cuenta que no puede estacionar. Están empezando a respetarlo, pero estamos en Tucumán, que es la capital de las transgresiones. Vos recién has visto cómo se estacionan en doble fila, porque quieren bajarse en el banco, porque quieren sacar fotocopia. Somos muy cómodos los tucumanos, ¿no? ¿Y qué le diría por ahí quizás a algunos vecinos que tienen ciertos reclamos acerca de que todavía tienen que bajarse el colectivo lejos de la vereda u otras cuestiones? A ver, si vos observás esta cuadra, no deberían bajarse lejos de la vereda. Si vos estás observando esta cuadra, no pueden bajarse lejos de la vereda. El chofer debería estacionarlas. Y además está... Con la mayoría de los vehículos, tenés 170 unidades nuevas, de las cuales 130 tienen pisos súper bajos, con lo cual no representaría una mayor dificultad para el pasajero que bajen por la vereda. Entonces, acaba de haber una camioneta de transporte con grúa. Va a pasar. Cuando vuelva a tomar el circuito, seguro que hay algún otro vehículo mal estacionado, ¿me entendés? Entonces, en eso estamos constantemente trabajando. Sí, Andalacio. Enrique, acá le preguntamos cuándo se pretende tener ya puestos lo que serían los pupos que van a marcar y también cuáles son las otras áreas en las que se van a implementar medidas similares y cuándo. Las otras áreas son calle Haití, desde Soldati hasta Avellaneda. Ahí arranca Santiago. Santiago desde Avellaneda a Salta. Salta desde Avenida Sarmiento, digamos, Santiago desde Avellaneda a Salta va a tener dos carriles. Dos carriles. Haití va a tener un carril. Salta desde Sarmiento hasta Santiago va a tener un carril. Desde Santiago a 24 va a tener dos carriles. Jujuy desde 24 a General Paz, dos carriles. Y ahí tomamos esta General Paz que recién nos hemos descrito. Después acá tenemos Entre Río y Montiagudo que son continuación, desde General Paz a Santiago del Estero, un solo carril. Córdoba y Crisóstomo, un solo carril. ¿Y cuándo estaría ya firmemente implementado aquí o en las otras áreas? Calculamos que fines de febrero estarán colocados los divisores físicos, con los cuales ya vamos a ser mucho más rigurosos en cuanto a las medidas y a las sanciones. ¿Fines de febrero para todos los sectores que usted acaba? Cuando arranquen las clases esté ya diagramado estos carriles exclusivos. Enrique, como para ir cerrando, le pregunto por el operativo Felices Fiestas que pretendía por ahí facilitar el acceso a la ciudad, al área del microcentro, habilitando otros lugares para estacionar y estas cuestiones. Sí, en vigencia hasta el 6 de enero. ¿Cómo está funcionando? En vigencia hasta el 6 de enero, todo lo que es alrededor de la Plaza Independencia, siempre a cera derecha. Estamos hablando de San Martín al 400, 24 de septiembre al 400, 25 de mayo primera cuadra y la Prida primera cuadra. 24 de septiembre al 300, también está permitido estacionar. Junín, desde 24 de septiembre a San Martín, está parada tubo para los taxis para que tengan más capacidad. Y hasta acá no nos hemos visto obligados a ampliar las veredas ni a hacer ningún tipo de corte de tránsito, con lo cual estamos funcionando bastante bien. ¿Esta medida se considera que fueron efectivas? ¿Tuvieron alguna devolución de los locales de comercio? Los tres años han sido efectivos porque además hemos facilitado la compra del ciudadano. ¿A dónde se quejan? El 24 de septiembre, donde marcamos la cancha desde el 300 hasta San Peña, donde se estacionan más motos, vendedores ambulantes, autos, etcétera, etcétera. A mí se me están corriendo los clientes, lo siento. No pueden estacionar, es un caos. Así que bueno, trabajamos bastante, pero vuelvo a repetir, la película tiene muchas fotos. Por ahí nos descuidamos 30 minutos y tenemos de vuelta saturada la calle con vehículos mal estacionados. Entendido. Enrique, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, a su disposición. Esta vez, chicos, entonces, algunas de las actualizaciones con información relevante sobre lo que es el tránsito, la circulación de colectivos y también el acceso al microcentro. Gracias, Francisco. Perfecto, Francisco. ¿Se dio un poco el agua o sigue intensa la lluvia, Francisco? No, sigue lloviendo con intensidad. El único privilegiado aquí que tiene un paraguas en este momento es nuestro compañero Matías Quintana. Con el funcionario de la entrevista la estuvimos haciendo sin tener la protección del paraguas. Y ahora acaba de empezar a llevar un poquito más fuerte incluso, sí. Bueno, muchas gracias, Francisco. Saludos. Luego nos conectamos. Bueno, ahí escuchábamos entonces, ratificó lo que ya nos decía en otro momento. Gracias. Nos decía en otro momento, Romero, José, tanto acá en la Gaceta Play como en el papel, lo reproducimos en lo online también, estas intenciones del municipio para antes del comienzo de las clases, tener esta idea de los carriles únicos y reordenado el tránsito. Una de las preocupaciones justamente aquí en General Paz, especialmente en las zonas donde hay colegios como el Colegio Belgrano, el Colegio Salesiano que está en General Paz y Chacabuco y unos otros colegios, era que justamente decir, bueno, a ver, se aumentó la cantidad de líneas de colectivos en esta calle y ahora estamos más o menos tranquilos porque no hay clases. Pero qué va a pasar cuando empiecen todas las mañanas, al mediodía, a la tarde, los papás a llevar a los chicos, a buscarlos. Veremos qué pasa con los carriles exclusivos. Es una medida que en cierto modo ya se venía imponiendo por necesidad porque hay calles que son caóticas. Por ahí muchos me van a matar. Pero yo creo que debería funcionar. Funcionan así en ciudades de acá de Argentina y de todo el mundo. Te pongo como ejemplo... Pero se enojan, por ejemplo, los taxistas porque dicen que no pueden estacionar y dejar pasajeros allí. Se enojan, por supuesto, muchos pasajeros porque dicen que tenemos que caminar más. Pero realmente creo que debería ser la forma. Yo uso ómnibus, aclaro. Yo justamente lo que creo es que... Me parece. Capaz que después me equivoco. Donde se implemente una medida este tipo va a haber ciertas resistencias. Como decía recién Romero, hay calles donde los comerciantes no quieren este tipo de medidas porque les interesa a ellos que ven un tipo, se estacione mal, pare la moto donde no se da, pero baja y les compre. Entonces, hay cuestiones, intereses particulares que obviamente hay que estar por encima de esto. En Jujuy, por ejemplo, se habilitaron carriles exclusivos en una avenida puntualmente. Una avenida donde había espacios para estacionar, gratuitos, donde la gente se peleaba por dejar el auto, se los levantó y directamente se ocupó todo ese espacio para sacar a los ómnibus de los carriles que hoy utilizan los autos y llevarlos a ese sector y mejoró muchísimo el tráfico. Está bien que ocurre en una avenida, pero funciona perfectamente. Claro, se mejoró inclusive visualmente la zona, realmente da ganas de circular, mejoró hasta el pavimento de la calle que no está tan roto como estaba antes. Bueno, veremos si funciona. Ojalá, ojalá, ojalá.